Marta Acosta, Contralora General de la República, fue consultada por la Comisión de Asuntos Económicos sobre el Proyecto 20.177, que reforma la Ley Reguladora del Mercado de Seguros para que el Banco Popular pueda vender seguros. La jerarca indicó que es riesgoso porque es una actividad diferente a la que tiene la entidad bancaria. La diputada Nidia Jiménez mostró su preocupación por el tema. Yo he venido muy preocupada específicamente en el caso de los riesgos y el impacto que puede provocar esta aseguradora al Banco de los Trabajadores. Me gustaría que usted me pudiera, yo sé que usted dijo sobre riesgos, pero me pudiera resumir de una manera bastante, una síntesis sobre esos riesgos. Sí, nosotros vemos ahí un tema de cuidado porque el riesgo es completamente distinto y la inversión es distinta y también vemos riesgos para la hacienda pública, para los fondos públicos, dado que entendemos, no lo sabemos, que el Banco Popular no tiene la experticia en materia, digamos, de aseguradora. Y los riesgos de la intermediación son distintos porque en realidad quien asume el riesgo de pagar, por decirlo de alguna manera, al tomador del seguro un eventual daño es directamente en este momento el INSS, no el Banco Popular. Cuando ya tenga la aseguradora va a ser el Banco Popular con sus socios, los que van a tener que asumir. Para Costa se debe aclarar en el texto de quién serían las pérdidas en caso de una eventualidad, porque de ser el Banco Popular sería un riesgo para la hacienda pública.